Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de sinapsis. El día de hoy vamos a platicar acerca de una noticia que en los últimos días ha dado mucho de qué hablar y es una noticia en relación a que la OMS recientemente se hizo viral que desaconseja el uso del Remdesivir para tratar a pacientes hospitalizados por COVID-19. Esto resulta interesante puesto que en los últimos días, a principios de mes para ser precisos, en una de las revistas más prestigiosas de medicina no solo en los Estados Unidos sino en el mundo, se habló específicamente el 25 de noviembre del 2020 del Remdesivir como tratamiento para el COVID-19. Entonces hemos decidido analizar en este video los últimos tres estudios incluyendo el del Remdesivir en cuanto a medicamentos que han resultado o que parecía que podían tener eficacia contra el COVID-19. Entonces vamos a empezar con el primero de ellos, el primero es el Tocilizumab, el estudio que se condujo por los investigadores del estudio BAC para Tocilizumab, publicaron los resultados de este estudio en el cual pues ellos decidieron utilizar el Tocilizumab, un anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor de interleucina 6 en los pacientes que tienen COVID y de esta forma la idea de este ensayo fue, la hipótesis fue que en los pacientes que padecen COVID pues hay una muy, hay un alto nivel de citocinas inflamatorias en los cuerpos de los pacientes que tienen COVID. Entonces la idea era utilizar Tocilizumab para tratar de detener la progresión de la enfermedad o incluso y o reducir la severidad de la misma enfermedad. Entonces vamos a ver qué fue lo que hicieron y qué fue lo que encontraron estos investigadores. Pues como ya les había comentado es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego es decir el investigador ni el investigador ni el paciente saben qué es lo que se le está administrando al paciente entonces por eso es un estudio doble ciego. Es un ensayo clínico controlado con placebo quiere decir que se compara con placebo es decir con nada ya que hasta el momento no hay alguna evidencia que apunte a algún fármaco en específico como tratamiento de elección para el COVID-19 por lo tanto la única forma de comparar cualquier fármaco que se proponga para tratar COVID-19 pues será comparándolo con placebo. Los criterios de inclusión de este estudio pues fue que los pacientes incluidos en este estudio tuvieran una prueba positiva para infección por SARS-CoV-2 que tuvieran un estado hiperinflamatorio y al menos dos de los siguientes signos el primero de ellos fiebre definida como una temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados e infiltrados pulmonares o bien la necesidad de oxígeno suplementario para mantener una saturación por arriba de 92 por ciento si los pacientes cumplían estos criterios pues entonces eran incluidos al ensayo clínico previa a previa previa firma de consentimiento informado entonces el objetivo primario de este estudio fue ver cuántos pacientes que recibían tocilizumab y o placebo pues cuántos de ellos terminaban intubados o bien morían y en el artículo pues se especifica el hecho de morir no tanto porque quisiera que un paciente se muriera para ser incluido en el estudio sino que el hecho de que el paciente requiriera intubación mecánica invasiva pues significaba que muchas veces a pesar de todos los esfuerzos pues no se lograra asegurar la vía aérea y el paciente muriera en el proceso de la intubación entonces esa es la situación en este en este objetivo primario y los los objetivos secundarios pues fue establecer si los pacientes que recibían tocilizumab pues no deterioraban clínicamente de forma de forma drástica no si los pacientes empeoraban clínicamente pues entonces sobre sobre lo que se quería hacer era ver si el tocilizumab lograba detener el deterioro clínico en los pacientes que cursaban con COVID entonces bueno cómo analizamos los resultados de este estudio pues estas gráficas que les pongo aquí son curvas de Kaplan-Meier estas gráficas nos permiten comparar dos intervenciones o más dependiendo pero bueno aquí lo que lo que tratamos de ver es la intervención del tocilizumab versus el placebo y vean en el cuadro a que es el objetivo primario del estudio vean cómo en azul viene el brazo de tocilizumab y en rojo el brazo del placebo y esta es una gráfica que de o una curva de Kaplan-Meier que no nos gusta ver ya que como pueden ustedes ver en el eje de las x son los días o las horizontales o la línea horizontal son los días que transcurrieron desde que el paciente fue incluido en el estudio en el eje de las y es no o de las verticales vemos la incidencia acumulada y esa incidencia acumulada va en relación al pacientes que requirieron ventilación mecánica o bien que murieron que no alcanzaron a hacer a ser sometidos a ventilación mecánica invasiva y entonces ustedes vean tanto el paciente que recibió tocilizumab como el paciente que recibió placebo tuvo el mismo desenlace las curvas siempre van juntas van pegaditas quiere decir que la intervención pues no generó algún resultado positivo en estos pacientes entonces por lo tanto pues el objetivo primario de este estudio no se cumplió en esta otra gráfica de su lado derecho de la pantalla la gráfica b podemos ver los objetivos secundarios que iban en relación así los pacientes al recibir tocilizumab pues de esa forma evitábamos que se deterioraran clínicamente y vean que también sucede prácticamente lo mismo que en el objetivo primario los dos brazos permanecen juntos prácticamente los 28 días que duraron los pacientes pues una vez que se había administrado el tocilizumab los 28 días de seguimiento entonces aquí también muestran los investigadores el tiempo la mediana de tiempo expresado en días que los pacientes duraron recibiendo oxígeno suplementario y vean como en tanto en el grupo de tocilizumab como en el grupo de placebo pues fue prácticamente igual una mediana de cuatro días en los pacientes que recibieron tocilizumab una mediana de días de 3.9 en los pacientes que recibieron placebo misma historia prácticamente similar en el grupo de los pacientes que recibieron tocilizumab una mediana de 15 días en cuanto a duración de ventilación mecánica invasiva versus 27.9 días en aquellos pacientes que recibieron placebo entonces como conclusiones de este estudio pues bueno es importante recordar que la hipótesis del estudio fue o iba en función a la tormenta de citocinas y a una mayor cantidad de interleucina 6 en los pacientes que que padecen de COVID-19 y la idea era detener esta tormenta de citocinas antes de que el paciente se deteriorara entonces pues la fortaleza de este artículo pues es que es un ensayo clínico aleatorizado fue doble ciego fue controlado con placebo y a pesar de estas fortalezas del diseño del estudio pues nos quedamos con que no hay evidencia en cuanto a disminución de riesgo de intubación o muerte no y a su vez también nos quedamos como conclusión de que no hubo evidencia en cuanto a la disminución de la severidad de la enfermedad ni en menor tiempo de uso de oxígeno suplementario entonces prácticamente el estudio pues fue negativo para tocilizumab pero si nos dejó algunas enseñanzas cuáles fueron de estas bueno fue que el estudio confirmó la relación que a mayor edad peor pronóstico en los pacientes con COVID-19 y algo que destacar de este estudio fue es que no encontró diferencias en cuanto a severidad de la enfermedad en aquellos pacientes que padecían diabetes que padecían obesidad y mucho menos no hubo algo a favor o en contra en cuanto al sexo entonces tuvieron el mismo el mismo curso de la enfermedad no y otra fortaleza que tuvo este estudio pues fue que incluyó no solamente caucásicos sino también incluyó pacientes hispanos o latinos y tampoco hubo diferencia en esto no entonces también era algo que que se venía hablando y pues que el estudio confirma que no hay no hay diferencia en el pronóstico en estos pacientes algo que confirma también este estudio es que a mayor interleucina 6 peor pronóstico por lo tanto no resultaba tan descabellado el uso del tocilizumab sin embargo pues recordemos que el tocilizumab un anticuerpo monoclonal contra el receptor de interleucina 6 pues como resultado de esta intervención pues los pacientes que recibieron tocilizumab tuvieron mayor riesgo de infección entonces pues también algo no tan favorable para el tocilizumab en COVID-19 que fue lo que vimos en el estudio recovery en este reporte preliminar sobre el uso de dexametasona y es que seguramente algunos de ustedes se hacen práctica médica y se han han visto que a lo mejor algunos compañeros médicos que ven COVID pues utilizan o utilizaban incluso tocilizumab e incluso también dexametasona y pues había opiniones divididas al respecto de usar o no usar dexametasona bueno ¿cuál es la evidencia que arroja este estudio preliminar? bueno pues primero que nada recordemos que la idea de usar glucocorticoides en los pacientes con COVID-19 pues viene de que ayuda a modular ayudan a modular la inflamación mediada por el daño del propio virus SARS-CoV-2 por lo tanto la hipótesis era que si los pacientes recibían glucocorticoides pues podíamos disminuir la progresión de la falla respiratoria e incluso de la muerte entonces ¿cómo fue que diseñaron este estudio recovery? bueno pues fue es un ensayo controlado un estudio controlado que comparó el uso de dexametasona con una dosis de 6 miligramos ya sea oral o intravenosa durante 10 días comparada con una vez más con placebo ¿no? porque no hay un estándar para el tratamiento contra el COVID-19 y el objetivo primario pues era ver la mortalidad a los 28 días de haber recibido o bueno de haber iniciado la dexametasona recordemos que eran solamente 10 días de administración de dexametasona los resultados pues se incluyeron un total de 2.104 pacientes al grupo de dexametasona y 4.321 al grupo de standard care o de cuidado de soporte habitual ¿no? entonces una vez más veamos las curvas de Kaplan-Meier que son las que nos ayudan a ver de una forma más fácil los resultados del estudio y miren aquí pasa algo interesante comparado con lo que no pasó en el estudio de tocilizumab y es que vean aquí si las curvas los brazos de dexametasona y del cuidado habitual pues vean como si se abren ¿no? y si son estadísticamente significativas ¿no? entonces vean como en el eje de las X tenemos los días desde que se inició la aleatorización de los pacientes y en el eje de las Y vemos como va la mortalidad expresada en porcentaje vean como van pasando los días de haberse aleatorizado los pacientes y el grupo de dexametasona tiene un menor porcentaje de mortalidad en aquellos pacientes que recibieron dexametasona comparado a los que no en el análisis por subgrupo vemos que hay un claro beneficio en aquellos pacientes que recibieron dexametasona y que tenían la necesidad de ventilación mecánica invasiva vean también como pasan los días de aleatorización y los pacientes que recibieron dexametasona tienen un menor porcentaje de mortalidad comparado a aquellos con los que no en el grupo C en aquellos pacientes que solamente requerían oxígeno suplementario no requerían intubación pero si oxígeno suplementario vean también como hay un beneficio claro ¿no? una RR de 0.82 significa que recuerden que si hay una RR menor a 1 pues es la intervención que estamos haciendo es protectora y vean como desde el inicio de la aleatorización de los pacientes también hay una reducción significativa en la mortalidad y aquí es lo interesante de este tipo de estudios porque también nos deja ver que hay veces en las que no vamos a tener beneficio a pesar de que en algunos grupos si lo estemos utilizando y es este no beneficio lo vemos en aquellos pacientes que no requerían uso de oxígeno suplementario vean como aquí incluso se invierte en nuestra curva ¿no? porque la dexametasona resulta ser un grupo en el que hay mayor mortalidad en aquellos pacientes que no requerían oxígeno suplementario pero que la recibieron y comparado con aquellos que no entonces esto es muy importante porque nos habla de que los pacientes en general se benefician de recibir dexametasona si tienen COVID-19 pero hay que ser muy puntuales a la hora de seleccionar a los pacientes que van a recibir este fármaco ya que si los pacientes no requieren oxígeno suplementario pues no se benefician de esto y al contrario puede ser dañino para ellos por lo tanto continuar con una usual care o el standard care pues debe ser lo indicado ¿no? con el tratamiento convencional de soporte entonces como conclusiones pues en este estudio de pacientes hospitalizados con COVID-19 el uso de dexametasona resultó en una menor mortalidad a los 28 días pero siempre y cuando se trate de pacientes que tengan o que requieran ventilación mecánica invasiva o bien que estén recibiendo oxígeno suplementario es decir enfermedad moderada a severa no en aquellos pacientes en los que tienen una enfermedad leve en ellos no hay beneficio al contrario puede ser incluso dañino para estos pacientes entonces resulta muy interesante en estos dos fármacos que hemos revisado hasta ahora ya que ya vimos que tocilizumab no está indicado no hay beneficio mayor riesgo de infección y dexametasona beneficio pero solo a pacientes que se encuentran bajo ventilación mecánica invasiva o bien que requieren oxígeno oxígeno suplementario y por último pues vean este es el estudio del remdesivir el antiviral que se probó en este estudio ACT-1 ¿no? en su reporte final pues vean qué resultados arrojó y por qué resulta interesante estas afirmaciones que ha hecho en los últimos días la Organización Mundial de la Salud entonces vean la idea de usar remdesivir pues es que es un antiviral y hasta el momento no hay ningún antiviral que se haya utilizado y que haya mostrado eficacia para combatir el COVID-19 entonces este estudio es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego controlado con placebo en el cual se administró remdesivir de forma intravenosa a una dosis de 200 miligramos en el día 1 seguido de 100 miligramos cada 24 horas hasta completar un total de 10 días recibiendo remdesivir el objetivo primario de este estudio fue ver en cuánto tiempo los pacientes se recuperaban definido por un egreso hospitalario entonces este estudio logró incluir a 1062 pacientes de los cuales 541 fueron asignados al grupo de remdesivir y 521 fueron asignados a placebo y ya para no dejarlos más llenos de mucho texto pues vamos a ver cómo fue que le fue al remdesivir y vean en el eje de las X el número de días que transcurrieron del seguimiento en el estudio y en el eje de las X la proporción de pacientes recuperados después de haber recibido remdesivir y vean cómo pasa lo que nos gusta que pase en este tipo de curvas de Kaplan-Meier y vean es que se separan los dos brazos las dos intervenciones hay una mayor cantidad de proporción de pacientes recuperados en el grupo de remdesivir versus aquellos que recibieron placebo y vean cómo en el análisis de subgrupos en pacientes que no requerían uso de oxígeno durante su internamiento vean también cómo el remdesivir ayudó a mejorar la proporción de pacientes recuperados en el grupo de los pacientes que recibieron oxígeno también vemos cómo hay una separación clara de los dos brazos el remdesivir es eficaz en cuanto a proporción de pacientes recuperados e incluso en pacientes que recibieron ventilación mecánica no invasiva es decir con puntas de alto flujo o algún otro tipo de soporte mecánico no invasivo de ventilación vean también cómo discreto en más alrededor del día 6 al día 18 o 20 pues si tenemos una clara diferencia entre el remdesivir y el placebo y ya casi al final del seguimiento les va prácticamente igual entonces como conclusión en este estudio pues los datos mostrados por este estudio ACT-1 muestran que el remdesivir fue superior en acortar los tiempos de recuperación en los pacientes que se encontraban hospitalizados por COVID-19 y entonces aquí empieza el debate la duda de por qué emite la OMS esta recomendación y bueno es muy importante que nosotros veamos que bueno primero este estudio último que les acabo de mostrar de remdesivir pues es publicado el 5 de noviembre del 2020 y este es el paper que habla sobre no utilizar remdesivir en pacientes que tienen COVID-19 y quiero que noten aquí algo muy importante y es que bueno este esta guía de recomendaciones emitidas por la OMS pues fue publicada el 4 de septiembre del 2020 habrá que ver y en su última actualización pues fue el 15 de octubre del 2020 entonces habrá que ver si después de todo este alboroto que ha sucedido en redes sociales si la OMS pues hace alguna actualización o sigue manteniendo su dicho y es que aquí en estas guías vean aquí se encuentra el remdesivir y vean como ni para enfermedad leve, severa o crítica no recomiendan el uso del remdesivir pero si recomiendan el uso de los corticoides la dexametasona en pacientes que tienen enfermedad severa a crítica y estas son las definiciones con las que la OMS recomienda nombrar una enfermedad severa o una enfermedad crítica incluso la FDA el día 19 de noviembre también ha emitido un comunicado en el que autoriza la combinación del remdesivir para tratar el COVID-19 y además un inhibidor de tirosincinase específicamente de JAK-1 y JAK-2 el varicitinib entonces vemos como muy probablemente toda esta noticia pues resulte en una desactualización de la Organización Mundial de la Salud ante la evidencia presentada y si ellos deciden mantener esta postura bueno será interesante ver cómo responden otras agencias como la FDA, la CDC y ver si realmente hay algún otro estudio que indique que el remdesivir en lugar de ser beneficioso y eficaz para tratar el COVID-19 pues a lo mejor pudiera resultar dañino pero pues hasta ahorita toda la evidencia apunta a que si es un tratamiento eficaz que si puede ser digamos de no combatirlo con nada combatirlo con esto que ha mostrado una disminución en la mortalidad bueno pues podríamos empezar a utilizarlo entonces pues este fue el análisis que hemos hecho de estos tres estudios de las noticias que han corrido alrededor del COVID-19 yo espero que sea de utilidad esta información que les hemos presentado y pues les recordamos que nos pueden ayudar dándonos un like al video y sobre todo ayúdenos a cambiar el mundo compartan la información nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!